que van en las luces que van en las luces que van en pie dice el caballo la cámara chambera y no me pregunto donde estan los cumbiammeros que tenemos que ver a centro de la pisa para que la baile mi compadre sonido deseado son vamos a empezar a bailar lo nuevo la cubia de la panche aquí iniciamos vamos a bailar vamos a gozar que baile, que goce, que goce que baile, que paje iniciamos buenas noches primo, salón salón música como dice para la mera mera cámara chambera sal, 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 sal sabor que baile el becegado echan el sabor dice que baile ese toni la cumbia de la panche la cumbia de la panche la cumbia de la panche dice ritmo sabor sonido pa 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 Para esta chetetamera, pasionazo perro, pasión latino, venga sabor, así baila mi compadre, sonido de los guiados, esa noche, venga para la pequeña Lulú, y ese cuchillo sin amor, venga los vasos prohibidos, sal, 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 sabor, venga para Royal, 9-8, y la mía, no, es tuya licenciado, pasionazo perro, pasión latino, así estamos iniciando, gracias, La Cumbia de la Pache, para que la baile, esa eve, pasionazo perro, pasión latino, Como suena, como suena, la cumbia, acordeones, dice, solo una música, y así ruja mi tigre, como ruja mi tigre, Vamos a bailar, solo una música, venga, échame sabor, puro gruesor, lo dice, roja, 9-8, venga, para Luis Escamilla, Si señor, échame sabor, venga para la mera, mera, amarancha mera, si señor, Que bonito baila, que bonito goza, la pequeña Lulú, que se abre la rueda, que se abre la rueda, Ahí viene el paso del cabito, ahí viene el paso del cabito, eso, 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 Eso es! La cumbia de la noche, cumbia de la partida Música de sus manos, la cumbia de la partida Escucha la cumbia perroja Solo música A Chila González La cumbia de la noche, cumbia de la partida Para que lo baile el osito Como dice, como dice Todos con la cara, todos con la cara Pero la cámara chachachachamera Pachanazo perrojón Sonido pa 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 Pasión latino Ritmo, sabor Eso es Sonido pa 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 Pasión latino Así bailamos y gozamos Y hasta bailando el oso En el paso del oso Cumbia de la pache Bainemos con el limón de tambor Bainemos con el limón de tambor Sabón Cumbia de la pache Cumbia de la pache Bainemos con el limón de tambor La cumbia de la pache El famoso 92 Y Ferrendita Record ¿Cómo se llama la cumbia? Escúchala, dice Esto sí me gusta Rimo sabor No la música Escúchala, cumbia perrona ¿Cómo dice? La cumbia de la bache Cumbia de la bache Bailamos con el ritmo del tambor y guache La cumbia de la bache Cumbia de la bache Bailamos con el ritmo del tambor y guache Escúchala, cumbia perrona Ya se va el sabor Se ve la cumbia Cumbia de la bache Bailamos con el ritmo del tambor y guache La cumbia de la bache Cumbia de la bache Bailamos con el ritmo del tambor y guache Dice el caballo Dice el caballo La cámara chambera Ay mamadita Y ya se va el sabor Ahí nomás somos y caballenos Vamos a continuar Bienvenidos hoy en esta noche Bailamos con el ritmo del tambor y guache Bailamos con el ritmo del tambor y guache